Hey Millenians, buen día, ¿cómo están Millenians? Estamos aquí en el tercer video, creo que es el tercer video, ¿no? Y quería hablarles rápido, estoy aquí por la calle, caminando Quería hablarles sobre, ¿saben qué? El espíritu Muchos sabemos que escuchamos hablar del espíritu y ya nos imaginamos un montón de cosas, ¿no? Sobre fantasmas, sobre demonios Y la verdad que yo quería decirles, compartirles Usando la fe inteligente, usando la cabeza ¿Qué realmente es el espíritu? Y una de las cosas importantes que tienen que saber, que tenemos que aprender Es a que el espíritu no es nada ni nada menos, no es más ni menos Que es la inteligencia La inteligencia, lo que usamos es el raciocinio Lo que tenemos aquí Ese es nuestro espíritu Cuando vos usas las cabezas, cuando vos pensás antes de actuar Cuando vos estás queriendo hacer algo Y te acordás y pensás y sentás y lo haces Pensando vos estás usando ¿qué? Tu espíritu Entonces todo lo que trabaja en la cabeza Todo lo que trabaja en conjunto de raciocinar, de pensar De usar ese espíritu Es lo que trae beneficios a la persona Porque si tú no usas la cabeza, si tú no usas tu espíritu Tú siempre vas a usar ¿qué? Corazón Y el corazón Como ya supimos en el primer video Si ustedes no vieron el primer video Es sentimiento Y sentimiento siempre causa Cosas malas Nunca tomes decisiones De acuerdo a tus sentimientos Entonces milenias Para decir aquí a ustedes Para decirles Para que el espíritu es todo Lo que tú hagas Con tu cabeza Con tu raciocinio Cuando hablamos del espíritu santo Que la Biblia nos dice Ahí hablamos de otro espíritu Hablamos del espíritu de Dios Y eso es muy importante ustedes saber Porque que sepan Porque el espíritu de Dios Es diferente a nuestro espíritu Estamos hablando Que nosotros tenemos un espíritu Que tenemos el pensamiento de la cabeza Pero el espíritu de Dios Imagínense el pensamiento de Dios Así que milenians Tomen nota de eso ¿Ok? Es muy importante saber sobre el espíritu Y cómo Dónde Y cuándo tenemos que usarlo En realidad siempre Porque cuando usamos nuestro espíritu Para pensar Para tomar decisiones Pensando Siempre va a ser bueno ¿No? Entonces milenians Les doy un abrazo Mañana nos vemos en el siguiente video ¿Ok? Tengan un buen día Un buen miércoles para todos ¡Gracias! ¡Gracias!